Yo me llamo Marina Cañavera, la abuelita. Cuéntenos cuál es su situación. Bueno, la situación mía es, primero, el pozo de afuera que está terminado, está desbaratado. Sí, yo soy solita, yo no tengo hijos, yo no tengo a nadie, solamente a Dios y a la gente que me ayude. Por ejemplo, acá adentro, en mi vivienda, tengo una zanja que se me inunda impresionantemente. Yo he abregado con asadón, he abregado a cele, pero eso no es igual. Y les pido otro favor, maravillosa gente. Acá en mi casa, en donde yo habito, tengo un cuartico, el piso está desbaratado. Yo quería preguntarles que si ustedes me podían ayudar en un retoquito, hacerle los gallitos, ponerlo más bonito, pero no tumbarlo, ni el techo, ni nada de eso, porque todavía está bueno. Pero hay puntos malos, sí. Afuera, en la entrada, los ladrones me tienen todo desbaratado, para que me ayuden a volver a darle otro toquecito. Afuera, poner el contador con esos tarritos, poner todo bonito. Pues esa es la inquietud mía, porque la verdad, verdad, yo ya no puedo hacer nada. Soy partida de las manos, soy ciega, soy descompuesta de los piecitos, pero siempre ando. Lo que pasa es que yo me digo rejuvenecida, es por la bendición del Señor. Eso es todo, bendiciones, Dios los guarde. Ustedes dirán, miren mis niños, les he dicho a harta gente, les voy a decir, fui a la gobernación, fui a la alcaldía, anduve todo esto y todos me decían que sí y nadie me ayudó. Ojalá que el último me diga que sí. Dios los ama y Dios los guarde y no es más por el momento. Nos comenta una situación con el tema de la zanja, de las lluvias, también que usted solicita que le hagan unos retoques a su casa. Cuéntenos sobre el tanque. Ah, sí, Dios mío. No tengo lavadero, tengo una calachita que es de pasta. Eso ya está más malo, más malo que yo, ¿sí? A ver si me colaboran también con eso, por favor. Ustedes que son tan lindos, ayúdenme, ¿sí? ¿Ustedes de qué viven? Póneme cuidado. Yo recibo el bono de los viejitos. Ustedes saben qué es lo que dan, ¿sí? Yo a veces, mi hija trabaja en una finca y ella a veces me ayuda con 100 mil, con 60, porque ella también gana poquito, mi hija, ¿sí? Y mi hija ahorita en estos días va para una operación de la matriz, así hablemos en plata blanca, ¿sí? Ella se fue a hospitalizar hoy, pero no pudo por la incapacidad de, ustedes ya saben, de los problemas que hubo hoy. Y a veces la gente me ha ayudado con remesas. Yo le pido a la gente que me quieren, la gente me regala remesas y me ayuda. De eso vivo. Yo, precisamente, les quiero decir mi disculpa. Ustedes no me pueden ayudar también con una remesita, puede ser poquita, tengo la nevera vacía. Eso es todo. Bueno, si alguien de buen corazón, de algún oyente, de alguna persona que vive aquí en San José del Guaviare, esté interesado, ¿a cuál número se puede comunicar? Al mío, Juan Carlitos. ¿Cómo es tu número? Ay, yo no me lo sé. ¿Usted lo tiene en su cédula? Bueno, ya lo colocamos en el mensaje. Ah, bueno. Sí. Cuéntenos cómo es la situación usted acá, que vive sola, cómo es su día a día. Pues mire, corazoncito, yo me levanto, ¿sí? Sí, tengo diez pollitos que me quedo y compré diez pollitos. Pues ahí se están comiendo las matas de albahaca. Pero están que salen. Tengo diez pollitos y los estoy brigando a vender. Ahí verán, el que se le apunte, venga acá. Juan Carlitos los está mirando. Segundo, yo me paro, le doy la comida a mis dos perros, un gato y dos patos, ¿sí? Y me organizo, hago el aseo de la casa, no salgo porque yo hasta hoy, por los ojitos, yo sufro mucho. O me voy, pues, de mis amistades, ellas me dan remesitas, cositas, ¿sí? Y me vengo para acá, para la casa, porque yo ya no puedo andar mucho en la calle, porque me veo como jodida la moto, ¿sí? Y yo vivo mucho sola y eso me mantengo aburrida. Un mensaje para esa persona que esté dispuesto a darle una ayuda. ¿En dónde está ubicada usted? Acá. ¿Y cómo llama el barrio? Este barrio se llama Larazán. El conjunto de los abuelos. Dirección. Manzana, cinco. Casa, catorce. Esa es la dirección de mi casa. Pero ya está borrada, como las puertas son viejitas, ¿sí? No más, ¿y qué más les digo? Que me arreglen la casita, mi niño. Yo quisiera tener mi casita bonita. Lo mío está fácil, ¿cierto, Juan Carlitos? Porque lo mío no hay necesidad de tumbar techo, nada de eso, ¿no? Retocar el pisito, el lavaderito, el patiecito bien bonito para que se me llegue Navidad y yo esté bien tranquila. Bueno, Marina, muchas gracias. A ustedes, a ustedes, que son maravillosos. Y los que me están escuchando no me van a echar nada de esto en el olvido, mis niños lindos. Y ojalá que si hay un acudiente por ahí, que venga en mi visite. Cada 15 días o cada 20 días, que venga. Porque aquí no viene nadie. Gracias. Gracias. Gracias.